Me la paso todo el día pendiente de ti Que si quieres salir conmigo o que si no Nena sabes que yo te he puesto pa' ti Entrenando todo el día pa' tenerte el day on run Pero no sé ni qué hacer nena yo te quiero tener Pa' esta noche ya amanecer Yo te conozco pero te quiero volver a conocer Ya tú sabes como he enredado a tu piel Nena yo te quiero ver, te hago ver el bien Desde el mundo tan cruel Desde el mundo tan cruel Ya tú sabes como he enredado a tu piel Nena yo te quiero ver, te hago ver el bien Desde el mundo tan cruel Desde el mundo tan cruel Si lo voy a parar te amo el ley Como en Santiago en un carrusel Tomando en terraza vino y coctel Proche de oro enredado en un hotel Si lo voy a parar te amo el ley La gente habla e inventa Pero mis ganas aumentan De tenerte aquí de cerca Mucho se comenta Mucho se comenta La gente habla e inventa Pero mis ganas aumentan De tenerte aquí de cerca Pero eso no le vale a nada La oreja no te deja calentar Mucha mala lengua buscando el mal Le picamos la lengua y seguimos en nuestro andar ¿Quién nos dice que no? Si, si Ellos dicen erro Nosotros decimos gris Mucho mal pero busco el bien para ser feliz Pa' que gastemos más de los mil Los guardias para, para Pero no hay nada, nada La metemos en las medias Ya tú vienes preparada No te asubes, subes Nunca te vi asustada Nunca faltaron los besos Ni las carcajadas Los guardias para, para Pero no hay nada, nada La metemos en las medias Ya tú vienes preparada No te asubes, subes Y no pasa nada Pasa el tiempo y todavía no te veo asustada Si lo guardias para andamos en late T� Si lo guardias para andamos en late El campo de Santiago es un carrusel Tocando el terraza, vino incotente El coche de oro, quedado como tengo